Queridísima gente del estado Táchira, soy María Corina y hoy quiero hacerles llegar una vez más todo mi cariño y toda mi fuerza en estos momentos tan duros que está viviendo toda la gente en la frontera y ahora agravada la situación como consecuencia de los deslaves, de las crecidas de los ríos, de los derrumbes que han aislado a tantas comunidades del estado Táchira. A toda la gente allá en el municipio Ferrandefeo, en Atroncal 5, también allá en San Antonio del Táchira, a la gente de Zorca, Santelena, en el municipio San Cristóbal y por supuesto a todos los vecinos de Rubio, en el municipio Junín, quiero hacerles llegar toda nuestra fuerza, decirles que no están solos, que los venezolanos estamos con ustedes en estas horas tan duras donde tantas familias están siendo afectadas, donde han perdido todas sus propiedades, sus enseres, donde además están tan necesitados de ayuda y están recibiendo apoyo de venezolanos en todas partes del país que aún sufriendo tantas necesidades hacen un esfuerzo para hacerles llegar su aporte. Son más de 1.200 familias en el estado Táchira que en esta situación de las lluvias y las crecidas en estas horas están muy afectadas y algunas han perdido absolutamente todos sus hogares. Creo que sepan que nos estamos organizando, que en la medida de las posibilidades les haremos llegar algo de apoyo, pero sobre todo les hago llegar mi fuerza y mi convicción. En mi corazón estoy allí con cada uno de ustedes sabiendo que esta lucha que estamos dando por la vida, por nuestra nación, por nuestros hijos, tiene un solo destino y será la libertad, será el reencuentro de cada una, de cada una de las familias venezolanas. El estado Táchira que ha sido siempre la conciencia en esta lucha se levantará con aún más fuerza erguido en sus valores de la familia, del trabajo, del respeto, de la justicia. Hoy estoy allí, los acompaño, los quiero con todo mi corazón y espero muy pronto poder estar personalmente abrazándolos. Mucha fuerza y juntos saldremos adelante. Dios los bendiga.